Tokio 2020 se destacó por la participación femenina. En 1900, Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, manifestaba los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino con el aplauso de las mujeres como recompensa. Bueno, no. El 48% de los deportistas clasificados para Tokio fueron mujeres y se trabaja para más equidad aún. Por ejemplo, la organización de los Juegos cambió uno de sus protocolos. En vez de que sea un solo banderado en la ceremonia inaugural, propuso que sean dos, un deportista hombre y una deportista mujer. Por eso van cinco historias resumidas de grandes mujeres que hicieron historia en esta edición de los Juegos Olímpicos. Raíza Leal, o La Fadiña, que es hada en portugués. En el 2015 se hizo viral y sus videos recorrían la web porque hacía trucos en skate, pero disfrazada de adita. Este año se volvió a hacer viral. Pero ¿por qué? La deportista brasileña era más joven en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Tiene 13 años y se llevó la plata en skate. Estamos probando que el skate no es apenas para los chicos. Simone Biles, un metro cuarenta y dos centímetros de puro talento y trabajo que revolucionó el mundo de la gimnasia artística. Ella consiguió lo que ninguna mujer había conseguido en la gimnasia artística de Estados Unidos. En esta competencia se animó a poner un freno, a hablar sobre su salud mental y la importancia que tiene cuidar nuestro cuerpo al igual que nuestra mente. Con una frase muy poderosa, resumió. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Laureth Hubbard, ¿quién es? Es la primera atleta transgénero en participar en los Juegos Olímpicos. La neozelandesa no logró levantar ninguna de las barras de competencia y quedó eliminada. Pero su participación fue más allá. Hizo que los Juegos Olímpicos sea una competencia más inclusiva. No soy del todo ajena a la controversia que rodea mi participación en estos Juegos. Por eso agradezco a la organización por su compromiso de establecer que el deporte es algo para todas las personas, que es inclusivo y accesible. Anna Kieselhofer se llevó una medalla de oro en ciclismo. Pero además de darlo todo con la bici, la austríaca es atenti, matemática, con posgrados y doctorados. En la carrera de la victoria fue tanta la ventaja que le llevó a la segunda que cuando la segunda llegó a la meta pensó que era la primera y ahí estaba Anna esperando y diciendo como, yo fui la primera, ¿qué hago? Porque la austríaca no pertenece a ningún equipo, se entrenó sola. Aunque ahora debe haber algunos sponsors esperándola para ofrecerle algún tipo de canje. Buscá la incomodidad y quizás encuentres la felicidad. Y por último, Belén Suchi, la arquera de las leonas. Ella misma contó que el 2020 no fue nada fácil como para muchas personas. Está separada, tiene un hijo y en su casa tuvo que combinar el trabajo, el entrenamiento y la maternidad. Contó que le pedía a su hijo que por favor se durmiera temprano porque ella se levantaba a las 6 de la mañana para entrenar en un cuadrado de su casa en silencio para no despertar al pequeño. Uno de los momentos más difíciles fue comunicarle a su hijo que no se iban a ver por más de 40 días. Pero le hizo una promesa muy importante. Si mamá trae una medalla para el país, va a ser una enseñanza de la pandemia, de perseverancia, de ayudarnos juntos, de pasar estas juntos. No hay que bajar los brazos. Hoy es la responsable de traer una importante medalla a casa. Solo algunas historias de importantes mujeres que hicieron de esta edición de los Juegos Olímpicos un mundo más justo. Arigato.